Hola, el 21 de septiembre nos vemos a la conferencia Sistemas de Teleriabilitación. Hemos visto durante la pandemia que de una manera o la otra cada uno de nosotros nos ha construido un sistema de teleriabilitación para ayudar a sus pacientes a mantener el contacto con su propia terapia. Muchos de vosotros pueden pensar que la teleriabilitación sea algo de lejos o algo que sea desarrollado solo como respuesta a la emergencia de la pandemia. Es difícil hacer predicciones sobre un aspecto tecnológico como este. Es difícil también hacer predicciones sobre la pandemia. Lo más difícil, pero, es hacer acciones. Es esto lo que queremos ver durante la conferencia, construir un propio sistema de teleriabilitación. Si alguien piensa que quizás esto de la teleriabilitación no se va a desarrollar más durante la historia, en el futuro, no se preocupen porque no serán los primeros a hacer predicciones equivocadas. Ahora, este es Steve Ballmer. En el 2007 fue el CEO de Microsoft. Él, en el 2007, dijo, no hay ninguna posibilidad de que el iPhone vaya a obtener una cuota de mercado significativa. Hoy es el 2020 y yo tengo un iPhone y estoy completamente enamorado de este teléfono inteligente. Fue una predicción equivocada, pero no fue la única. Steve Chen, el creador de YouTube, dijo en el 2005, Sencillamente no hay tantos vídeos que me interese ver. Él ha creado YouTube y sabemos que es YouTube ahora. Bill Gates, en el 2004, sobre la spam, será algo del pasado, en dos años. Y sabemos cómo la spam nos está afectando nuestras comunicaciones. Robert McAlfie, el inventor de la Ethernet. Quizás los más jóvenes no conocen qué es la Ethernet. Es la posibilidad de conectar ordenadores. Es como el abuelo del Internet. Bien, él hablaba propio sobre Internet, diciendo que en el 1996, es decir, un año después, colapsará catastróficamente. Harry Morton decía algo similar sobre la bombilla. Entonces, hacer predicciones sobre la tecnología es muy difícil. Y también más difícil es tomar acciones. Esto lo vamos a ver durante la conferencia. Esta es una conferencia con el apoyo de la Universidad Mariana de Colombia, la Universidad del Valle de Bolivia y la Universidad de Ciencia América de Costa Rica. Tiene el apoyo también de Stroke Therapy Revolution, que es una organización internacional que se ocupa de telerehabilitación, y por cierto, de nuestra Academia Neurocognitiva. Queremos compartir nuestra experiencia de 16 años sobre la telerehabilitación para que cada uno pueda construir su propio sistema de telerehabilitación. No importa si es un trabajador privado o si es un propietario de un centro de rehabilitación, si trabaja en público, si trabaja en privado, lo que hablaremos será propio de cómo construir su propio sistema de telerehabilitación. Nos vemos el 21.